Y esto fue la experiencia que tuve con el Señor Gracias Jesús, yo necesito que ahí mismo donde usted está Mientras yo adoro usted va a decir gracias que ya está hecho, gracias que ya está hecho Mi corazón desesperado estaba, noche y día me preguntaba Hasta cuando esta angustia para cuando llegará Mi corazón desesperado estaba, noche y día me preguntaba Hasta cuando esta angustia para cuando llegará aquello que me prometiste Y cuando menos pensé, tu de repente llegó Aquello que veía lejos, hoy se cumplió Y cuando menos pensé, tu de repente llegó Y aquello que veía imposible, hoy se cumplió Y hoy abrazo mi milagro, por lo que tanto moré Abrazo mi milagro, por lo que tanto esperé Y aunque lo veía imposible, le hace confiar Que si volviste en tu cariño, en tu cariño, en tu cariño Hasta cuando esta angustia para cuando llegará aquello que me prometiste Mi corazón desesperado estaba, noche y día me preguntaba Hasta cuando esta angustia para cuando llegará aquello que me prometiste Y cuando menos pensé, tu de repente llegó Y aquello que veía imposible, hoy se cumplió Y cuando menos pensé, tu de repente llegó Y aquello que veía imposible, hoy se cumplió Y hoy abrazo mi milagro, por lo que tanto moré Abrazo mi milagro, por lo que tanto esperé Y aunque lo veía imposible, le finí confiar Que si volviste en tu cariño, por lo que tanto esperé Y así tu hablaste, tanto tiempo, tu lo harás Y hoy abrazo mi milagro, por lo que tanto esperé Y aunque lo veía imposible, le hace confiar Y hoy abrazo mi milagro, por lo que tanto esperé Y hoy abrazo mi milagro, por lo que tanto esperé Y hoy abrazo mi milagro, por lo que tanto esperé Y aunque lo veía imposible, yo decidí confiar Que si tu hablaste, si tu hablaste, y ay, si tu hablaste Y ay, si tu hablaste Y el abrio, si Dios habló ¡El Haber, El Haber! ¿El Haber, Oye? ¡El Haber, El Haber! Si tu Dios habló Si tu Dios habló, él lo va a ser Abrazo mi milagro Abrazo mi milagro Lo que tanto llevaba esperando Y aunque lo veía imposible Decidí confiar ¿Dónde está la gente de fe? Hoy abraza tu milagro Por lo que tanto llevas orando Abraza tu milagro Por lo que tanto llevas esperando Y aunque lo veas imposible Oye tú decides confiar Que si Dios habló Si tu Dios habló Tu Dios habló Si tu Dios habló Si tu Dios habló Él lo va a ser Si tu Dios habló Oye Mujer de Dios Si tu Dios Si tu Dios lo prometió Palón de guerra Si tu Dios lo habló Él lo va a ser Él lo va a ser Él lo va a ser Hay alguien que lo llena Mi Dios lo va a ser Mi Dios lo va a ser Cuatro médicos atendieron mi parto Cuatro médicos atendieron el proceso de mi embarazo Nadie se explicaba Como dentro de mí había un ser humano Tres de ellos Aleluya Tenían una fe en Dios terrible Pero había uno que me decía No te ilusiones Todo puede pasar Ay a mí me encanta Cuando el hombre reta a Dios Me encanta Cada vez que tú veas Que alguien te mira como con duda Usted le va a decir Quédate en primera fila Para que tú veas Lo que mi Dios es capaz de hacer Tenía cuatro médicos Para que cuando llegara el día de mi parto Tuviera varios médicos Que conocieran de mi proceso Para ver cuál estuviera disponible Para el día del parto Y yo no quedarme sin médico Cuando llegó el día del parto Tres de ellos estaban en vacaciones Y aquí usted no sabe Quién fue el que se quedó El que dijo No te emociones Aleluya Y cuando llegué al hospital Llegué con ocho centímetros Aleluya Y me dijeron aleluya Ya tú estás a punto de parir Hay que pasarla para acá A cuarto de parto Aleluya Me están preparando Y los dolores siguen Y el doctor no había llegado Aleluya Yo comienzo a gritar Y el doctor Y oigo a los enfermeros A la distancia diciendo Él está comiendo En un restaurante Y él dijo Que no iba a irse todavía Porque él dijo Eso no se va a dar De momento aleluya De ocho Aleluya Subo a nueve Bendito Dios Y la enfermera me dice Aguanta Espera el médico Y yo le dije Yo ni está siguiendo Estoy empujando Se está saliendo Y recuerdo Aleluya Que cuando los dolores Se intensificaron Más Aleluya El médico Entra por la puerta Y ve que la cabeza De la nena Ya está por ahí Y no le dio tiempo De vestirse bien Se puso en los guantes Y agarra Aleluya La cabeza Y me comienza a gritar Puja que ya viene Por ahí Puja que ya está Aguanta y puja Aguanta y puja Te estoy diciendo Que Dios No te lo va a sacar Del camino Te lo va a dejar En primera fila Para que después Te grites Puja Puja que ya viene Puja que ya viene Puja Puja Alguien que contigo No crea Ahí mismo Vuelve a ser roto Conmigo Y abrázase Y abrázase Y abrázase Y llámese Milagro por su nombre Llámese Milagro por su nombre Ay Llámese Milagro por su nombre Dígalo conmigo No lo veo Pero lo abrazo No lo veo Pero lo abrazo Compita No lo veo Pero lo abrazo No lo veo No lo veo Pero lo abrazo No lo veo Alguien que hace uno No lo veo Pero lo abrazo No lo veo Pero lo abrazo No lo veo Pero lo abrazo Alguien conmigo Estoy hablando con alguien Que está esperando un diagnóstico En el nombre de Jesús A través de las pantallas A través de cada asiento En el nombre de Jesús La última palabra El último veredicto Que descienda ahora Que descienda ahora Que descienda El que está parto de un coche Que lo reciba El que está parto del milagro Que lo reciba No porque yo lo diga Es que se nos entregó La honoridad De llamar las cosas Que no son Como si fuertes Lo recibo Lo recibo No lo veo Pero lo abrazo Yo no lo veo Pero lo abrazo Mi milagro Y abrazo Mi milagro Lo que tanto Oré Abrazo Mi milagro Lo que tanto Esperé Y aunque lo veía Imposible Yo decidí Confiar Que si tú hablaste Ay que si tú hablaste Si tú lo dijiste Si me lo prometiste La ciencia No tiene poder El hombre No tiene poder La enfermedad No tiene poder De lo que Dios Va a hacer La crisis No tiene poder La escasez No tiene poder La debilidad No tiene poder De lo que Dios Va a hacer Hoy lo abrazo En el nombre de Jesús Hoy lo abrazo En el nombre de Jesús Abrazo Mi milagro Aleluia Aleluia